La Contraloría le envió una comunicación al distrito en la que confirma que son los dueños de los equipos y camiones compactadores que permanecen en poder de los operadores privados. Operadores que se negaron a devolverlos, lo que generó el caos en la recolección de basuras el pasado 18 de diciembre. Esta fue la advertencia emitida por la Contraloría Distrital, en la que reconoce que los vehículos compactadores le pertenecen al distrito, por lo tanto deben ser devueltos por los operadores privados. Ellos deberían de ser conscientes de que esos vehículos ya fueron pagos con cargo a la tarifa que nosotros los usuarios de la ciudad de Bogotá en el año 2013 y 2010 cancelamos por ese servicio. Según el Contralor, desde el año 2010 los vehículos debieron regresar a manos del distrito, pues estaba implícita en el contrato la cláusula de reversión, por lo que pide acciones inmediatas de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. El señor alcalde mayor de la ciudad directamente o por medio de la Unidad Administrativa Ejecutiva de Servicios Públicos Wires le pida a los concesionarios que entreguen esos vehículos o si no, si no es de manera armónica, de manera amigable, acuda al juez del contrato, al tribunal de arbitramiento. En el Cabildo calificaron como tardío el pronunciamiento de la Contraloría Distrital. Nunca es tarde, yo creo que hay que reconocer que se pronunció, pero hay que señalar que se pronunció cinco meses tardíamente frente a los intereses de la ciudad. Son cerca de 200 vehículos los que están en poder de los operadores privados Lime, Aseo Capital, Atesa y Ciudad Limpia.